con Johan Lanza, para toda la gente de Ovación del Sur. ¿Cómo estás, Johan? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Luchito. Un saludo a tu persona y también a todos los seguidores de Ovación del Sur que el día de hoy nos van a acompañar en esta entrevista para hablar un poco del automovilismo y de lo que nos apasiona, no el rally. Te escuchamos, Johan. Adelante. Bueno, Luchito, mi primera competencia como piloto fue el año 2014 en el circuito que se hace en la ciudad de Azángaro que participé en el mismo autobunda que estoy corriendo ahora en la categoría 2000. Mi copiloto fue Max Ulpiri y tuvimos la suerte de poder ganar la categoría y la general en esa oportunidad que competimos para hacer mi primera carrera. ¿Recuerdas algo, Johan? ¿Quiénes corrían, digamos, en esa ocasión? ¿Algunos pilotos? ¿Debo recordar algunos nombres de cualquier categoría? Sí, por supuesto. Como siempre estaba Emilia Gamero, estaba mi primo Carlos, estaba Wilber, Beto Arias, el señor Pedro Ñaca también y bastantes pilotos. Luchito Carpio, Luchito Carpio también recuerdo esa oportunidad, ¿no? Y como te digo, fue mi primera competencia y gracias a Dios tuve la oportunidad de ganarla. Pero Johan Lanza nos dirá la verdadera historia porque esto creo que viene de familia, ¿no? De familia Fierrera. Sabemos de que ha sido su papá y es fundador, algo que me comentaron, fundador del Automóvil Club Juliaca. Entonces, seguro. Pero qué mejor, que él nos cuente sus inicios en el deporte de los fierros. Johan, te escuchamos. Sí, Luchito, mira, realmente yo creo que la pasión por el automovilismo yo lo llevo en la sangre. Como tú bien lo dices, mi papá es, ha sido fundador del Automóvil Club Juliaca. Entonces, yo siempre he estado metido en el mundo del automovilismo desde chico, desde muy pequeño, desde que ellos hacían las primeras competencias yo estaba. Incluso, cuando tenía 17, 18, 19 años, yo iba como, pues, de tiempos a todas las competencias que había en esas oportunidades. También, este, mucho más antes, este, comitivo Aquiles Peláez. Un saludo para mi tío Aquiles que está ahora en la ciudad de Lima. Mi tío Aquiles también siempre, siempre yo lo he seguido desde muy chico en Caminos de Lima. Era muy pequeño. Entonces, yo creo que el automovilismo lo llevo, lo llevo en la sangre, ¿no? Yo siempre he tenido la presión por el automovilismo. Entonces, que de repente inicié muy, muy, muy tarde, como se dice ya con varios años, este, el mundo del automovilismo. Porque de alguna manera no, empecé como primero, o primero viendo, por ejemplo, en las camionetas de auxilio de mi amigo Ibar Surca, que tuve la oportunidad de ir las primeras veces a todo lo que es Caminos de Lima. Entonces, ahí fue donde me apasionó más este mundo de rally, ¿no? Entonces, de ahí fui como copiloto de Ibar también en 2013, en el Evolution 3, Evolution 8, que tuvimos la oportunidad de quedar segundos en la categoría de N4 Live. Y ya, bueno, 2014, ¿no? Que ya empezó como pilotas el día de hoy, ¿no? Pero yo, más que tomarlo como una situación de profesión, o sea, como una profesión, yo lo hago por pasión, ¿no? Yo lo hago por pasión, me encanta estar en los fierros, como dice Wilbert. Es una situación muy bonita estar con tu carro, ver qué se le hace, ver qué le pones, qué no le pones, estar tú mismo mirando ahí, qué es la pieza que se le ha puesto, la pieza que no se le ha puesto. Entonces, ahí es donde cuando tú entras al carro y entras a la competencia, entonces entras con toda la confianza, porque tú sabes que has estado en la preparación de tu automóvil, ¿no? Siempre me ha gustado estar ahí, este, en el, en la preparación de mi auto, ¿no? Yo solo tengo, desde que empecé, estoy en Londra y ya lo conozco, como se dice, al revés y al derecho, ¿no? Todas las cositas. ¿Les suena un, les suena algo? Ya sé qué cosa es o qué puede estar fallando, ¿no? Así es, Luchito. Entonces, Johan, algunas palabras o mencionar nombres de algunos destacados pilotos. Por ejemplo, a mí se me ocurre, Raúl Roser, hay un piloto que todavía, ya no corre, pero lo vi hace años, que estaba en una premiación. Fernando Díaz, por ejemplo, no sé, pero mejor le dejo en libertad, Johan, con la pregunta. Sí, exactamente, Luchito. Recordar a muchísimas personas, por ejemplo, a Raúl Roser, que yo tuve la oportunidad de conocerlo en muchísimas competencias y también en Caminos del Inca. Tuve la oportunidad también, no sé, creo que Toby no sabe esa historia, de subirme a su carro, al Carina, que tenía Toyota Carina con Turbo. Me acuerdo que me subí la primera vez cuando lo trajeron recién a la ciudad de Juliaca. Entonces, señor Raúl, siempre fue una persona que sacó la cara por la ciudad de Juliaca, incluso en Caminos del Inca, ¿no?, ganando la categoría, ¿no? Personas que recuerdo al señor Fernando Díaz, por supuesto, un extraordinario piloto que siempre representó bien a la ciudad de Juliaca, al señor Lucho Carpio. Y, por supuesto, no es que sean muy mayores, pero, por ejemplo, a toda la familia Gamero, a Mario, a Juliaca, a César, que yo los recuerdo siempre. Yo tuve la oportunidad de verlos competir cuando ocurrieron los tres, por ejemplo, en los picos, ¿no?, cuando se corrió a la ciudad de... No recuerdo a Yunguyo o a Desagradero, yo tuve la oportunidad de hacer tiempos también. Entonces, hay muchos pilotos que siempre sacaron la cara por la ciudad de Juliaca, ¿no? Como dice Wilbert, de repente hay personas que ya se nos están adelantando, ¿no? Como el hermano de Elías, que lo hemos visto en las carreras, en Caminos de Inca también. Habrá un representante de Juliaca, ¿no? También muchos pilotos, pilotos que siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, Tomás Calla, Luis Carpio y John Carpio. A mi amigo Ibar Zulca, no mencionando a Ibar, que ha ganado muchas veces la categoría y un representante de la ciudad de Juliaca. Un abrazo para Ibar, espero que las cosas estén saliendo bien. ¿A los principales triunfos que has tenido de carácter local y regional? Bueno, Luchito, primeramente saludar a Raúl Coyo, un gran piloto que en la final nacional de Nahuelas estuvimos luchando al segundo. Bueno, él tuvo de repente algunos problemas y un gran piloto y saludos para él. Bueno, como te dije, te comenté, yo empecé en 2014, tuve la oportunidad de ganar en Asamblea. De ahí vine acá a la Arequipa, a Rally Yura, donde también tuve la oportunidad de ganar la teoría. De ahí se vino en Caminos del Inca en 2014, donde fui con el carro totalmente estando. Y quedé cuarto puesto en la categoría de Caminos del Inca en 2014. En 2015 corrimos en todos los rallies de la ciudad de Juliaca. Tuve la oportunidad de ganar también la mayoría de ellos. Caminos del Inca abandoné porque revisté el motor. Johan, a ver, Johan, por favor, me escucha. Bueno, de Caminos del Inca tenemos ya la otra pregunta. Solamente nos abocamos a lo que fue de Juliaca y de carácter regional. Yo recuerdo también, has tenido buenos triunfos en Arequipa, ¿no? ¿Alguna carrera en especial que recuerdas de Arequipa? Sí, por supuesto. El año 2017, donde también la categoría y la general del premio Suez de Camaná. Un rally muy bonito que se corrió de Camaná, Quilca, ¿no? Fue una carrera que realmente fue espectacular para mí. También tuve la oportunidad de ganar acá la categoría y la general del rally a Chapi. El año 2017. Sí, muy gran recuerdo correr acá en la ciudad de Arequipa. Muy gran, muy buenos pilotos, los grandes pilotos que realmente dan la categoría, ¿no? Para poder medirse y ver cómo estamos, ¿no? Como te digo, en el 2015, 2017, 2018 y 2019, hemos corrido la mayoría de rallies en la ciudad de Culeac, que no en la ciudad de Azángaro, que para mí es una... La vuelta a Rally de Azángaro es uno de los circuitos más bonitos que a mí particularmente me gusta, me gusta mucho el trazado que hay en la ciudad de Azángaro, también por la cantidad, por la afición que hay, por la afición que hay, por los que pasamos, ¿no? En ese rally, ¿no? En Ciudad de Culeaca, Rally Hans Gamero, es espectacular lo que es asfalto, ¿no? Entonces, de Chacas también, Jutni, Nave, muchos, 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 como dice Wilber, para poder contribuir a hacer rally, ¿no? Tenemos, gracias a Dios, creo yo, la opción de poder hacer tanto rallies de asfalto como tierra en Culeaca, o por... Hay muchísimos, muchísimos trazados que creo que poco a poco van a poder ir dando para poder representar el... Cuéntanos algo de tus participaciones de Caminos del Inca, ¿cuántos Caminos del Inca hasta el momento? Bueno, Luchito, seis años como piloto y un caño como copiloto, ¿no? En 2013, como te comenté, fui copiloto de mi gran amigo Ibar Zulka, teníamos la oportunidad de quedar segundos en la categoría N4 Live. Un saludo para Ibar, del cual aprendí mucho, mucho, mucho de manejo. Un saludo para él. En 2014, participamos y quedé cuarto en la categoría, para ser mi primer año, creo que me fue bien. En 2015, a la altura de espinar, reventé el motor del carro y ya no pude culminar. En 2016, fue una situación que realmente a mí me duele mucho, porque estábamos hasta la serie de Huancayo, ya para terminar el último tramo a Lima, estábamos segundos en la categoría detrás de Mario Juárez. Y no sé qué pasó, cosas de la vida... En 2016, saliendo del parque cerrado del cuartel de Huancayo, empezaron a fallar las bombas de gasolina, lo cual no había fallado en ningún momento desde que salimos de Lima, ¿no? Y Marequí, Pacusco, Ayacucho, Huancayo no falló ninguna bomba de gasolina. Y en esa oportunidad falló una bomba, pusimos la otra. Cambiamos cuatro bombas con mi copiloto y amigo Salomán Rique y lamentablemente nos quedamos a 20 kilómetros desde que llegué a Cabelica, donde ya la carrera se suspendió por el tema de los Miguelitos. Para mí fue un golpe muy duro, porque de alguna manera estábamos haciendo cosas bien, ¿no? Bueno, así son las cosas. En 2017 tuvimos problemas con el carro y solo llegamos hasta la ciudad de Cusco. En 2018, tuve la gran oportunidad de quedar segundo en la categoría. Primero quedó Víctor, un gran piloto. Y tercero quedó Elvis Aguilar, ¿no? Yo tuve la oportunidad de quedar segundo puesto en la categoría. En 2019, el año pasado, tuve un problema saliendo de la ciudad de Huancayo. Se rompió el palier y estábamos décimos en la categoría a llegar a Ayacucho. Remontamos lo más que pudimos y teóricamente tiene que ser en la categoría, ¿no? Pero como no, yo no quedé en la ciudad, no recuerdo dónde acabamos. Pero ya no llegamos a la ciudad de Lima y, bueno, no tuve la oportunidad. No, pero teóricamente quedé tercero, ¿no, Luchito? Como dice Wilber, Corre Caminos del Inca, su nombre lo dice, gran premio nacional de carreteras. Realmente es un orgullo y realmente... Ya las gracias a Dios y no es fácil participar en Caminos del Inca, ¿no? Es una situación que realmente, como piloto, yo sé que toco cualquier piloto del Perú que esté en el mundo de los rallies quisiera participar en Caminos del Inca, ¿no? Pero a veces el tema económico es muy importante. Yo realmente en los primeros años iba totalmente estándar y a usted no, ¿no? Pero en los últimos años hemos podido mejorar muchísimo con el carro y, bueno, las cosas están dando. Ojalá es que, si Dios quiere, el año 2021 estamos presentes para los 50 años de Caminos del Inca. Yohan Lanza, que nos cuente, pues, algunas anécdotas que ha tenido en su participación en Caminos del Inca. Te escuchamos, Yohan. Adelante. Sí, Luchito. Muchas anécdotas. Muchas anécdotas buenas, muchas anécdotas bonitas, muchas anécdotas también malas. Empiezo en el 2013 cuando fui tu piloto de Ibar. Si estaba viendo la transmisión, de repente, mañana me llama. Llegando a... Estábamos en la bajada de... Si mal no recuerdo, de Churcampa. Me perdí en la hoja de ruta. Y todas las curvas, para mí, eran curvas medias, derecha, media, izquierda, media, derecha, media. Y él me decía, oye, pero esta no es media. Porque, bueno, le digo, la hoja de ruta dice media, pero la verdad era que estaba perdido en la curva. La hoja de ruta, por lo menos, un par de minutos, ¿no? Que felizmente no se dio cuenta en este momento, Iván, ¿no? En el habitáculo pasan muchísimas cosas, muchísimas cosas. O sea, como que se malogra, por ejemplo, el intercón del... Me acuerdo en el 2015, Gonzalo Marrique se bajó la batería del intercón de los cascos. Llegando a... Me hacía... Me señalaba toda la hoja de ruta con la mano. Dos, tres, cuatro... Y así, ¿no? Gritándome ya las chicas para poder llegar, ¿no? Son cosas que pasan también en la ruta. Y, por ejemplo, una anécdota muy mala del 2017. Si no mal recuerdo, saliendo de... Haciendo hoja de ruta, saliendo de... Concavética. Yo iba con mi... Con mi carril derecho tranquilamente, un auto invade mi pernil y me choca frontalmente. Gracias a Dios no pasó nada, pero fue todo un tema porque vino a la policía, Fuimos a la comisaría, quedó sanjetílico, todo, y perdí como un día y medio en la ciudad de Boca del Ica, ¿no? Son cosas que uno no las espera, ¿no? Pero haciendo hoja de ruta pasa... Yo he pasado bastantes sustos haciendo hoja de ruta porque hay gente muy imprudente en la ruta. No sé por qué tiene la esa... De andar por el carril contrario, ¿no? O sea, tú vas, la gente viene en tu carril, ¿no? Entonces, a partir de eso ya cuando voy a hacer el último año, la hoja de ruta ya voy con mucha cautela, voy conmigo con la ruta. Hacía luchito, muchísimas competencias. Por ejemplo, con mi amigo Otito Guerra, que estaba en la carrera de Asángaro, nunca se me bajó una llanta en todas las carreras que tuve y se nos dio esa vez que se bajó la llanta y realmente el hecho de no haber practicado mucho en el cambio de llantas hizo que perdíamos mucho tiempo pero bueno, al final son cosas que pasan que siempre van a estar en el recuerdo, en la memoria pasando por todas las, recuerdo que el piloto Gonzalo cuando estamos en las alturas de Huancayo no hay nada, le digo, ¿qué hacemos? mira, corriendo acá solitos como locos, le digo, sí, no, no sé, hay que ver ¿qué pasa, Luchito? en todo lo que es el habitáculo se sueltan pernos, escuchas un perno que suelta y ya te empiezas a traumar que, oh, ¿qué está pasando? que ya es al menos cuando estamos por acabar la carrera cuando estamos al final de un prime ya hay momentos que le suena todo al carro que va a fallar algo, que va a salir una rueda y realmente son cosas muy bonitas que pasan dentro del habitáculo, Luchito escuchamos, Johan adelante con tus palabras finales gracias, Luchito sí, en primer lugar siempre yo agradecer a a Dios y al Señor de Huancayo que hoy está de aniversario que siempre yo me encomiendo al Señor de Huancayo soy muy devoto yo voy todos los años a la ciudad de Cusco al santuario del Señor de Huancayo lamentablemente este año todavía no puedo ir pero espero que ya lo podamos hacer porque creo que tener una guía espiritual es la que hace que me vaya bien siempre en el camino también agradecer a toda mi familia a toda mi familia a toda mi familia por el apoyo a lo largo de de todos estos años porque el apoyo de la familia creo que es muy importante para poder continuar para que los sueños y las metas se sigan se puedan conseguir yo agradezco muchísimo a a todos los copilotos que he tenido los voy a nombrar Max Kumpir Trainer Pujarra Gonzalo Manrique y a Otito Guerra que son los copilotos que he estado que han estado a mi lado a lo largo de estos años también a a todos los a todos los mecánicos a todos los mecánicos que me han apoyado en primer lugar a Pepe León que armó el carro el año 2014 en la ciudad de Lima saludo a Pepito a su padre también una gran persona después acá en la ciudad de Ejipa con la persona que empezamos a armar el carro no a Fernando Manuimado Rivera un gran antiguo y un gran preparador de otros después en la ciudad de Juliaca a Daniel Carpio a a Chico y a su papá Felipe Carpio usa como una distancia también a Godofredo Pari que también es Juliaca Godain automotriz que también lo armó en una oportunidad y últimamente a que en los últimos años está a cargo de la de la preparación del vehículo y con él muchísimos amigos como Wilson como Alejandro a mis primos a mi cuñado a mi padre a todos los que en términos de también para para el preparador de la al programador de la computadora de Andrés de la que es los últimos tres años vamos con todo con todo el tema de la programación de la computadora un gran es un gran amigo y una gran persona Andrés un saludo a a China y él es el encargado que de alguna manera ha mejorado muchísimo la preparación y a Luchito porque siempre siempre estoy en todas las carreras cuando como te lo dije en varias oportunidades cuando te veo a ti o a tu a tu señora esposa siempre me da mucha alegría mucha alegría verlos en cada entrevista y por último Luchito a las empresas que familiares que hacen posible apoyo a Río Verde importaciones especializadas hoteles Ferré Nefrovidas NAC Service Block y a muchas empresas que de estos años ASF también de servicios logísticos a mi amigo Ibarzulca a Rupo AXI a lo largo de muchos años un saludo a todos los amigos a todos los amigos y a todos los chicas que se han comentado el día de hoy y como dice Wilber mi respeto siempre para ti un gran piloto y una gran persona al igual que toda tu familia un saludo para todos nos estaremos viendo próximamente en las competencias no